Aunque sí, supóntelo, suponte que hay sueños que harían que cada cual encuentre su papel Aunque sí, supóntelo, suponte que la vida es un juego y ves que no tienes nada que perder la vida ¿Quién lo darías tú? ¿Quién lo daría yo? Por un sueño real Aunque sí, supóntelo, suponte que hay besos que harían que te sintieras grande sin crecer Aunque sí, supóntelo, suponte que hay sueños que harían que cada cual encuentre su papel Mi vida, ¿quién lo darías tú? ¿Quién lo daría yo? Por realizar aquellos sueños Sueña, es lo que te hace respirar cada día al despertar Sueña, lo que me hace respirar aire que me da Sueña, lo que lleva a transformar sueños que soñé se cumplen rara vez Aunque sí, supóntelo, suponte que hay sueños que harían que las armas disparen al red de mi vida ¿Quién lo darías tú? ¿Quién lo darías tú? ¿Quién lo daría yo? Por realizar aquellos sueños Sueña, es lo que te hace respirar cada día al despertar Sueña, lo que me hace respirar aire que me da Sueña, lo que lleva a transformar sueños que soñé se cumplen rara vez Sueño, sin embargo, niumbles, suponte que hay Sueña, es lo que me hace respirar añade Sueña, es lo que me hace respirar Sueña, es lo que lleva a transformar Azure Sueña, es lo que llevan que la mentalidad Sueña Es lo que te hace respirar Cada día al despertar Lo que me hace respirar Aire que me das Lo que llevo a transformar Sueños que soñé Se cumplen rara vez Sueña Es lo que te hace respirar Cada día al despertar Lo que me hace respirar Aire que me das Lo que llevo a transformar Sueños que soñé Se cumplen rara vez Se cumplen rara vez Es lo que te hace respirar Cada día al despertar Lo que me hace respirar Aire que me das Lo que llevo a transformar Sueños que soñé Se cumplen rara vez Se cumplen rara vez Aire que me� Es lo que llevo a transformar